José Gabriel de Rosario Brochero, o mejor conocido como el cura gaucho, nació el 16 de marzo de 1840 en el paraje de Carreta Quemada, muy próximo a la localidad de Villa Santa Rosa en la provincia de Córdoba. Brochero fue el cuarto de 10 hijos que tuvieron Petrona Dávila e Ignacio Brochero. Todos ellos crecieron en el seno de una familia muy cristiana. Este joven ingresó al seminario de Nuestra Señora de Loreto a los 16 años y fue ordenado sacerdote a los 26 años. El día 10 de diciembre de 1866 celebró su primera misa en la capilla del colegio seminario Nuestra Señora de Loreto. En ese entonces, dicho seminario se ubicaba detrás de la iglesia catedral. En este lugar actualmente se encuentra la plazoleta del fundador. Brochero falleció en la localidad de Tralas Sierras, la cual hoy lleva su nombre el 26 de enero de 1914. En este día los guías del cura Brochero de Villa Santa Rosa y de Córdoba capital decidimos conmemorar el aniversario 154 de la primera misa de nuestro cura gaucho. La que fue el principio de una obra que hoy es reconocida, no solo en Córdoba, sino también en todo el mundo.